¿Qué pasa si el gobierno argentino tiene que imponer las condiciones en las que esto ocurre? El gobierno argentino, creo yo, el juez del caso ha designado lo que se conoce como Special Master, es decir, una persona que está encargada de acercar las posiciones que permitan llevar a esta sentencia el cumplimiento. Cabe recordar que la administración anterior, que se fue el 10 de diciembre pasado, había interrumpido esto, al punto que bajo el proceso judicial, la República Argentina hoy está con sanciones por incumplimiento procesal. Lo que ha hecho el gobierno argentino ahora es retomar la senda de la negociación, lo cual no quiere decir, entiendo yo o al menos a mi criterio, que vaya a actuar de manera débil. En el marco de esa mínima negociación que puede llevar adelante desde ya, que tiene que hacerlo con toda la dureza, toda la firmeza que le sea posible, pero es fundamental para retomar la relación de la República Argentina con los mercados internacionales, por lo menos haber empezado con este proceso, que esperemos que sea breve y sea lo más conveniente para la Argentina. Acá hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, porque este juicio no se limita a la orden de pagar, sino que tiene otras derivaciones. Fundamentalmente las siguientes, hay una acción en contra de YPF, hay una acción en contra de misiones que realice la República Argentina, que pueden ser embargadas también en el marco de este proceso. Este es un paraguas que hay que tomar en consideración y no es menor. Lo que tiene que hacer de ahora en más el gobierno argentino es mínimamente mostrar voluntad de negociación, de sentarse a la mesa. Ese es el primer paso y fundamental. A continuación, como en cualquier negociación de un acreedor con un deudor, básicamente acá hay dos cuestiones que se pueden implementar. Una quita o una espera. Yo trataría de ser incluso más concreto. La quita tiene que recaer sobre los intereses. Acá no se puede hablar de intereses. Eso habría que de cuajo eliminarlo. Y la segunda quita tendría que recaer ya sobre el capital y eso es lo que correspondería discutir. A eso habría que sumarle una espera desde ya. No habría un pago en su totalidad o de todo el monto que se está reclamando bajo la sentencia en efectivo, ni mucho menos. Esto debería postergarse en el tiempo, seguramente con alguna emisión de bonos. A nadie contenta pagar una deuda, claramente. Ahora, si no cumplimos, vamos a seguir aislados del circuito financiero internacional, que es un costo mucho más grande y mucho más grave para la República Argentina. Yo creo que más de un mes, no debería dudar. Acá ya viene la cuestión política. ¿Qué velocidad le quiere imprimir a esto el ministro de Economía, sobre todo? ¿Quién es quien supongo yo lidera estas negociaciones a través del secretario Caputo? Esa velocidad va a depender de las necesidades financieras que tenga la República Argentina. Desde luego, como en cualquier negociación, si uno se apresura demasiado, pierde. Si se posterga mucho, también pierde. Es un delicado equilibrio que tiene que buscar y llevarse adecuadamente estas negociaciones en beneficio, insisto, de todos los argentinos. Hay un dato a tomar en cuenta acá y es una presentación que hizo el actual ministro de Economía, Alfonso Pardai, en el proceso. Lo hizo a través de una figura que se llama el Amicus Curia Brief. Es una presentación espontánea que hace a un interesado en la juicio. Allí, el actual ministro de Economía dejó muy en claro que la reestructuración llevada adelante por la República Argentina en el año 2005 y 2010 no había sido tan beneficiosa como se pretendió exponer en su momento. La quita, que se había dicho que era tan buena, no lo era tanto. Y ahí está bien explicado. Yo creo que esto va a ser el eje central de una presentación ante el Congreso. Demostrar que la reestructuración de la deuda fue mucho más costosa y, por lo tanto, los términos en los cuales se negocia la quita, sea en tiempo o en capital, que se logre con los holdouts, se acerca mucho más a la reestructuración de deuda que se hizo en los años 2005 y 2010. Políticamente es cierto, va a ser difícil. Ahora, acá hay que explicar y dejar en claro que los gobernadores de provincia necesitan financiarse también y para ello es elemental, es fundamental esto. Así que creo que en base a estas dos cuestiones es que el gobierno de la República Argentina, el Poder Ejecutivo actual, debería empujar para que esto pase. ¡Gracias!